Aplausos El sol también muere El sol también muere El sol también muere Termina con ese título La ha cantado la chica de Chile El sol también muere Y ese es que le es muy grande Última reflexión Antes del último canto Donde vamos a poner en juego a Pepe Es la estrella sobre todo Última reflexión Este tipo de propuestas que se hacen No porque sea el padre de la madre de mi hijo Yo vengo con el trío No, el trío la 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 está en un niño Y reflexión para hoy Cuando salga yo no sabes No, no, te dije ¿Sabes tu mujer? ¿Y lo que he hecho? ¿Yo me culpa tengo? Mi hermano Tu hermano mejor que tu sangre Yo no soy artista, yo lo siento La hermana Gilda dice que está La hermana Gilda Bueno, aquí sí A mi meñita dé la sorpresa Me va a comer con un grillo Estaba esperando escucharte ¿Es bueno? Aquí es tu una poesía No, escúchame ¡No, no, no! ¡ Estos violadores! Que la escribió la Mili, la escribió la Mili, no dejaba por él. Pero ¿te acuerdas de ella? No, que la poesía. Escucha, la escribió la Mili porque estaba aburrido. Ah, la Mili. Pero ¿te acuerdas de ella o no? No, no se acuerda. ¿Tú quieres dejarla por él? Pepe, ¿tú te acuerdas? Pepe. Entre comillas, entre comillas. Un aplauso para Pepe. No, no lo conozco. Claro, no lo conozco. ¿A qué? ¿A qué? Un poco de música aquí, eh? Un momento. ¿Un tapio te va? Que no, sin tapio. Se escucha. ¡Rocío! Que también está dormido, así que en vez de aplaudir así, así. Lenguaje de... Lenguaje de signo. Vamos a ver si yo te acuerdo. Si te acuerdas, vamos a ver que ya... ...cuando se habla... ¿Pero? A sus siglos. Pepe, tú te vas complejo. Tú le ayudas. Lo siento, estoy rodeado de artista y yo soy del pueblo. Del pueblo. Claro. Exactamente. Sí. A ver, venga. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es? ¿Tú ves? Tu mujer no se llama Concepción de la Rosa y tú... ¡Venga! Por favor, silencio. Despacito, despacito, José, para si trabajas juntos. ¡Ja, ja, ja! Tranquilo. Recostar. ¿Estás escuchando? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No cierras los ojos que es como sale la cosa a mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Poesía de la mili. De la mili. ¡Ja, ja, ja! Por don José. Mmm... López. Un poquito de... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Así, sorda? ¡Oro! 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 Que se nos pasa. ¡Ja, ja, ja, ja! Dame un puerto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué vamos, ya hemos de tirar el piso! ¡Ja, ja, ja! Una noche. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Es su hermano. ¡No me ha mandado el Pedro! ¡Ja, ja, ja! ¡Tro por el llogo! ¡Ja, ja, ja! Este es mi hermano el más... ¡El más chico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, si no te acuerdas la costilla, las caleras. No, las escaleras déjalo. ¿Qué se va a caer? ¿Una sevillana? ¡Horre, el otro! Tú, Polo, tú, velo complicando cada vez. Es que son tres partes. ¿Vos diré una? ¿Qué sea? ¿Pepe? ¿La segunda? ¿Verdad igual? Comienza. Si no la conocemos, ¿qué más vale? No, pero bueno, ya que lo conocemos, ¿qué más vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Ojú! ¡Aguadre! ¡Ja, ja, ja! Un poquito de tranquilidad, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ojú! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Si no la conocemos, que más vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú que te acuerdas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pete! 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 No cante por pete nera, le digo el puente a su río, que en la vega de Triana, una rosa ya nací eso es del orca a lo que fuera, eso es del orca segunda parte sí, segunda parte no, de pintón, esa es otra no, de pintón, esa es otra venga, pepe no, es que me acuerdo de la tercera, de la segunda es la otra venga, la tercera, vamos a ponerlo la tercera, hombre una rosa florecita apuntale, apuntale, apuntale y el papu de nuestro padre la famita, como de una bella un nieto, pero que no se va a ser un nieto mi rincón de enamorado para siempre se ha perdido porque con Rosa se fue al otro nos tenemos del río no lo de la segunda no me acuerdo la segunda no me acuerdo para chatear No tengo yo mi... ¿Cuál es la primera frase de un tema que ha cantado Inna? La primera frase, ¿de acuerdo? Yo no canto por cantar, ni por tener... Ya otro día vendré más preparado, ¿eh? Yo me conformo que no ha sanguido nadie de aquí, ¿vale? Bueno, queridos compañeros hermanas celebrantes como yo, mi reflexión...